Bueno, Aracha León, con este breve videotutorial queremos dar a conocer esta plataforma de biblioteca digital para fomentar la lectura. Y bueno, pues aprovechando esta situación especial que estamos viviendo, pues nos ha parecido interesante compartir esta herramienta con todas las madres y padres de la escuela. Entonces, en el link que os hemos enviado al correo, si clicáis ahí, os aparecerá este menú que estamos viendo y ahora es muy fácil. Con el ratón, clicáis en plan lector. Y aquí en este caso, como ya veis arriba a la derecha, mi nombre porque yo ya me he logueado anteriormente. Pero lo que os va a pedir son las claves de EDUCA, tanto el nombre de usuario como la contraseña. Y ya con la acreditación de EDUCA, ya directamente entraríamos ya a lo que es la plataforma. Aquí ya veis ya uno de los títulos, pero nos interesa entrar en concreto como ejemplo. Ya veis que viene por niveles, por edad, mejor dicho. Por ejemplo, nos interesa el de 10 años. Les retaríamos aquí, clicaríamos aquí. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, clicaríamos aquí en la portada y le daríamos a suscribirse. Una vez suscritos, le damos a lecturas y tomar en préstamo. Sería ya la última opción para tomar este libro en préstamo y ya nos marca aquí los plazos para leerlo. Pues así de fácil es. Entonces, son tres pasos fáciles. Son ingresar la cuenta de EDUCA. Después, clicar sobre la portada. Bueno, elegir el nivel o la edad que nos interesa del alumnado. Y una vez que hayamos elegido, clicar sobre la portada, suscribirse. Y luego, en lecturas, en esta última pestaña de aquí, en esta última opción, lecturas, tomar en préstamo. Bueno, pues esto es un poco la explicación de cómo utilizar esta plataforma. Espero que os haya servido de ayuda. Y saludos a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.